¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que como que voy a estar aquí un rato viendo videos y todo, me voy a cambiar, desayunar, vestir y todo. Así que esta es la maleta que la acabo de ocupar, así que... ¡Listo! Muy buena. Así que... Están mis cosas, ya más o menos. Así que nos vemos ahora. Bueno, ahorita. Diablo, no la apague. No, así es. Ya, nos vemos. No sé si se vaya a grabar mucho del partido, voy a intentar. Pero es que no me regañan si saco y todo eso porque me desconcentro. Así que nos vemos hasta ahora. Bueno, ya en cualquier momento vienen por mí. No sé si voy a grabar la neta porque me dan un chingo de hueva. Pero bueno, este... Vamos a ver cómo me va en el partido. Ya me hypeé aquí. Ya estuve lleno de tutoriales, ¿no? Pues vamos a ver, este... Intenté ver los partidos del Real Madrid contra el Barça. Y... No sé... Si son causas del destino, pero... No me dejó verlo porque justamente esa fue la señal. O sea, cagate. Así que sí, bueno, ahorita nos vamos a ir. Primero tengo que ir al baño. Como todo, bueno. Jugador, tienen que ir al baño. Y después... No les cuento. Así que nos vemos ya, yo creo allá. Sí, súper despido. Así que nos vemos allá. Hasta ahora. Bueno, gente, ya nos vamos. Así que dejenlo duro. Esto, cierro. Esto. Pues no olviden nada más. Ok. Vamos entonces. Esperen un detentito. Listo. Se supone que... Ya voy. Así que... Tengo que correr. Así que... No sé. Ahorita no. 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 Y sé que este fue muy corto y con muy poquitas cosas Pero es que no tuve mucho tiempo Grabar en la semana El próximo daily va a estar más bueno Así que espero les haya gustado Adiós